¿Qué tal amigos de Atomix? Ya es jueves, hace mucho frío en la Ciudad de México, pero eso no nos importa. Yo soy Juan M y aquí están sus noticias en Atomix News. Pues siempre sí que siempre no, se acabaron los rumores, en efecto el Wii U dejará de producirse muy pronto. Hace algunos días la inminente noticia de que el Wii U dejaría de producirse desembocó en una serie de opiniones encontradas sobre el valor actual de la consola casera de Nintendo. Posteriormente un representante de la compañía apareció para decirnos que esto no era así, aunque las cosas han cambiado. El sitio oficial de Nintendo en Japón ha confirmado lo que ya todos esperábamos, que el hardware de Wii U dejará de ser producido en dicho país. Actualmente los japoneses pueden comprar dos versiones de la consola, el paquete de Splatoon y el Premium Set. Junto a ello en la página de internet podemos leer una frase que dice La producción está programada para terminar pronto. Como quiera nos dejó juegos increíbles, ¿será que ese pronto signifique este mismo año? Y dice Ubisoft que Watch Dogs 2 cubrirá la ausencia de un nuevo Assassin's Creed este año. Prácticamente desde que la serie nació en 2007 hemos tenido una década en la que año con año se lanza una o más entregas de Assassin's Creed. A pesar de que técnicamente este 2016 no ha estado exento de estos juegos, sí tendrá la ausencia de un título mayor en la línea principal. Al respecto, uno de los directivos de Ubisoft aseguró que la empresa no tiene de qué preocuparse. Cuenta con otros lanzamientos muy importantes que cubrirán dicho hueco. En entrevista para MCB, Darren Bowen, director de ventas de la empresa francesa, reconoció que Assassin's Creed es de suma importancia para ellos en la parte comercial. Aunque aclaró que algo como Watch Dogs 2, título que se lanza dentro de unos cuantos días más, debería ser suficiente para cubrir sus expectativas financieras para este año. Les recordamos que Watch Dogs 2 se estrena la próxima semana, el 15 de noviembre, en Xbox One, PlayStation 4 y PC. Ya sabemos que The Last Guardian existe y aún mejor, será compatible con 4K en PlayStation 4 Pro. Diciembre será un mes de agasajo para los seguidores del trabajo de Fumito Ueda, pues como ya saben, después de un montón de tiempo The Last Guardian llegará a PlayStation 4. Quienes consideran adquirir el juego ahora podrán tener la certeza de que este también mejorará sus capacidades con el PlayStation Pro. De acuerdo con el sitio Eurogamer, el esperado juego de aventuras mejorará hasta el 4K en su funcionamiento. Tampoco pudieron darnos más detalles sobre qué también se veía en comparación con la versión para el PlayStation 4 común. Lo que sí sabemos es que será otro de los títulos que recibirán un parche para funcionar con HDR. Y bueno, no nos queda más que esperar al próximo 6 de diciembre que el juego llegará a PlayStation 4, ya tenemos ganas de jugarlo. Al Famicom Mini le fue excelente en Japón, se acabó en solo unos minutos. Mañana tendremos la oportunidad de jugar el NES Classic Edition. Si ustedes recuerdan, el mercado japonés tendrá su propia versión de esta mini consola, el Mini Famicom. ¿Cuánto creen que venda en aquel país? Les podemos decir que excelentemente bien, ya que se agotó en menos de una hora, luego de que se abriera la posibilidad de comprarlo en Tokio. Nintendo no ha dicho cuándo volverá a abrir la posibilidad para comprarlo. De acuerdo con la información de la marca, quienes compraron esta consola fueron hombres de 35 a 40 años. En un contexto occidental, en el Reino Unido ya se agotaron todas las preventas de la mini consola. Muy posiblemente algo muy similar pasará con el Mini NES en nuestra región, así que vayan pronto por el suyo. Y ni se emocionen, pues el próximo juego de Metro no llega el próximo año. Hace poco les dimos una buena noticia, que tendríamos un juego nuevo de la serie Metro el próximo año. Esto revelado a través de la página oficial de las novelas del escritor Dmitry Glukowski. Hasta ahora todo iba bien, pero ahora el publisher Deep Silver ha dado su versión de los hechos. Tenemos una certeza, habrá un nuevo juego de la serie, pero ahora no sabemos cuándo, pues Deep Silver ha aclarado que el nuevo Metro no llegará en 2017. En una aclaración para el portal Destructoid, el publisher declaró, como el dueño de los derechos exclusivos de los videojuegos en el universo de Metro 2033, Deep Silver tiene ambiciosos planes para la exitosa serie Metro. Pero solo para aclarar las expectativas de nuestros fans. Lanzar el nuevo juego de Metro en 2017 no es una de ellas. Cuando tengamos más noticias al respecto, lo haremos saber. Gracias por su paciencia. ¿Cómo ven esa noticia? ¿Ustedes son de los que esperan esa franquicia? Hasta aquí las noticias más importantes del día. Como siempre, no olviden darle like, suscribirse y compartir el video. No olviden visitar toda nuestra cobertura del Square Enix Experience y una gran cantidad de contenidos que tenemos para ustedes en nuestra página. No se pierdan mañana Atomic Show, yo soy Juan M y esto fue Atomic Show. Atomic Show, yo soy Juan M y esto fue Atomic Show.